Hola, soy Marco Zagal y te doy la bienvenida a los podcasts de Organización Montessori Canela Internacional. Nuestra misión es aportar una mejor educación que responda a las necesidades actuales de niños, niñas y jóvenes en un contexto global y digitalizado. A través de la investigación, divulgación, formación de profesores y acompañamiento a familias hacemos posible nuevas realidades educativas en distintos rincones del planeta. Hoy te quiero hablar de disfrutar respirar, que simple, que necesario, que útil. Y esto a raíz de una formación que hice este fin de semana que me maravilla el darme cuenta la enorme dimensión que tiene el autoconocimiento. Y lo simple y sutil que es conocerse a sí mismo cuando te das permiso para conocerte. Cuando rompes ese miedo a explorar qué te pasa con los miedos, qué te pasa con el otro, qué te pasa con el amor, qué te pasa con el odio, con la rabia, con el dinero, qué me pasa a mí con toda mi vida. Y lo que me parece increíble es el nivel de autoconocimiento que se puede alcanzar tan solo aprendiendo a respirar. El nivel de disfrute, de placer que se puede alcanzar aprendiendo a respirar, aprendiendo a llevar el aire a aquellos rincones de tu cuerpo que no estás acostumbrado a llevarlo, el llevar a esos rincones ocultos del pulmón donde no llega, el hacer esta respiración con la barriga que tiene que ver con cómo llegamos a este planeta respirando. Respiramos por la barriga, una respiración instintiva y cómo incluso con la respiración, en la medida que vamos creciendo, vamos cambiando nuestra forma de respirar a hacerla pulmonar, toráxica y además solamente con la parte de arriba de los pulmones. Y esto tiene que ver con los arquetipos, con la estética, con esa imagen que buscamos proyectar y no nos detenemos en darnos cuenta de la cantidad de cosas que podemos descubrir de nosotros mismos cuando respiramos de manera consciente, cuando somos capaces de respirar en el presente. Y es alucinante, es algo que a mí, que vengo del mundo científico, que si me has escuchado en más podcasts, en más conferencias, en otros medios, llevo muchos años en este mundo de la ciencia, estudiando el cerebro, la neurociencia aplicada a la educación, relacionando neurociencia con la educación Montessori. Y hace un par de años que comencé a explorar este mundo del crecimiento personal, desde el budismo, luego me formé como terapeuta y es tal. Y llega un punto en que es apasionante entrar en esta dimensión de autoconocerte. Porque te vas dando cuenta de tus propias sensaciones, las sensaciones que tienes contigo mismo y que dependen solo de ti. Y respirar es una situación increíblemente bella, maravillosa, que nos conecta con una realidad que desconocemos incluso de nosotros mismos cuando tomamos conciencia de lo que implica respirar. Para respirar no hay que ir al supermercado, no hay que levantarse más temprano, ni hay que ir a ninguna parte. Es estar contigo mismo y la dimensión a la que puedes entrar cuando tan solo te dejas llevar por la respiración es alucinante. Y yo me pregunto aquí, con tan solo la respiración, la cantidad de veces en el día que no tomamos en cuenta la respiración o que respiramos de manera mecánica, casi como con enfado, con molestia. Es como que hay que respirar porque hay que respirar. Y la respiración es vida, la respiración es vida. Y no hay nada más simple, no hay nada más sutil. Y eso es lo que me encanta del budismo que explora siempre lo sutil. No hay nada más sutil que la respiración para conectarnos con el presente. Conectarnos con nuestro cuerpo para tomar conciencia de cada rincón de nuestro cuerpo que requiere oxígeno. Cada rincón de nuestro cuerpo necesita oxígeno. Y precisamente por esos malos hábitos, por nuestras malas posturas, por el estrés, por el vivir corriendo, cómo vamos haciendo que llegue menos aire a todo nuestro cuerpo, incluso a nuestro cerebro. Y eso cómo ayuda a que nos sintamos cansados, a que nos sintamos agotados, a que nuestra capacidad respiratoria sea súper baja, etcétera, etcétera. Algo tan simple como inhalar. Y tan simple como exhalar. Lentamente. Inhalar y exhalar lentamente con el tiempo que tu cuerpo lo necesita, con el tiempo que tu cuerpo lo demande. Y la cantidad de veces que sean necesarias y al ritmo que te vaya mejor, al ritmo que a tu cuerpo le vaya mejor. Más rápido una respiración. Más explosiva, más volcánica, más de locomotora. Una respiración más pausada. Cómo cambian las sensaciones cuando respiras solo por la nariz y exhalas por la nariz. Cómo cambian tus sensaciones en el cuerpo cuando respiras por la boca e inhalas por la boca. Y esto es fascinante, de verdad que es fascinante. Y a mí esto me enamora, me cautiva el darme cuenta de tantas cosas simples que tenemos a nuestra disposición para cuidarnos, para conocernos, para sentirnos. De alguna manera la respiración es un camino hacia el sentirme a mí mismo. El conectarme conmigo mismo, con mis sensaciones, sin esa dependencia de qué siente el otro por mí o qué me va a decir el otro. Y es alucinante, es un espacio de libertad. Que yo invito a todo el mundo a hacer un simple ejercicio de respiración consciente. Respirar profundamente por la nariz y botar lentamente por la nariz. Hacerlo cinco o diez veces y luego hacer lo mismo por la boca. Inflar la barriga y jugar con distintos ritmos. Inflar la barriga, inflar el pecho, inflar la parte alta del pecho. Jugar con el diafragma. Es una dimensión increíble la cantidad de sensaciones con las que podemos conectar completamente gratis. Ahí y a nuestra disposición. Y es donde yo me pregunto, en nuestra sociedad tan capitalista, tan consumista, que pareciera ser que necesitamos ir a la farmacia a comprar aire, necesitamos salir a caminar al bosque para respirar más, con lo rico que es el bosque sin duda, la naturaleza. Ahora, también entramos en autoengaños ahí. O sea, para respirar nos necesitamos a nosotros mismos. Aquí, en tiempo presente, no en el gimnasio, no en la montaña, no en la playa. Y como muchas veces entramos en estos juegos mentales, en estos boicots mentales que necesitamos ir fuera a tal parte para respirar mejor. Y nos perdemos oportunidades maravillosas de respirar en este momento. Esto de estar respirando ahora en el presente. Yo te invito a respirar en el presente, a respirar en este aquí y ahora. Porque no hay nada más maravilloso que tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, de la inmensidad que tienen nuestros pulmones, que tiene nuestra barriga, para recoger oxígeno y expulsarlo. Inhalar y exhalar. Un movimiento del que deberíamos dar gracias cada día de nuestra vida, porque precisamente gracias a que podemos respirar, estamos vivos. La respiración es una forma de darnos cuenta que estamos vivos. Y esto puede parecer muy obvio, pero no lo es. Entonces, va a haber un día en que cada uno de nosotros, incluso yo, que estoy ahora haciendo este podcast, va a llegar un día en que voy a tener mi último aliento y mi última exhalación. Y ese día cuando llegue, mi vida se acabó. ¿Y qué hice con mi vida? Que hice toda esa larga estadía que tuvo mi alma, que tuvo mi espíritu, que tuvo esa energía cósmica que habita este cuerpo, en algo que llamamos vida. ¿Cómo la ocupé? Entonces, es realmente maravilloso y yo agradezco esta oportunidad que tuve de darme cuenta este fin de semana el valor que tiene la respiración para la vida y el valor que tiene la respiración para el presente. porque también esto de estar en el presente lo intelectualizamos mucho, lo racionalizamos mucho y en realidad es mucho más simple, es estar, es estar contigo mismo, en lo sutil, en lo simple, en lo cotidiano, respirando. Mira qué regalo nos da esto que llamamos vida y que no le sacamos el provecho que tiene. Respirar. Una y otra vez. Respirar. Una y otra vez. Para alegrarte. Para calmar tensiones. Para disfrutar. Para sentir placer. Respirar. Respirar. Para vivir. Y respirar. Para morir. Lo uno y lo otro. La vida y la muerte. Están unidas por la respiración. Te invito a que respires. A que te conectes contigo mismo desde algo tan simple, sutil y afortunadamente gratis como es la respiración. Te envío un abrazo grande, grandísimo, para que puedas tomar conciencia de tu respiración durante cada día de tu vida. Un abrazo.